bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y vamos a hablar de la opción que tenemos para comprar juegos steam y es la tienda de xbox si no saben cuál es la tienda de google la buscan en su buscador de windows o la descargan a través del microsoft store recuerden que tenemos acá el game pass que está a 1200 pesos más impuesto por mes o el ultimate a unos casi 1500 más impuestos siempre es una buena opción porque tenemos muchos juegos gratis pero en este caso vamos a hablar del store acá donde tenemos muchos juegos y vamos a ver que hay muchas opciones más baratas que en steam ahora que los precios de steam se fueron al carajo vamos a empezar livianitos bueno quantum break un juegazo de remi y los creadores de control miren la diferencia de precio que tenemos de 579 a 25 mil pesos una locura la diferencia que tenemos obviamente van a ver juegos que van a estar más baratos lo que son de bt de la opción de la propia tienda de microsoft como por ejemplo si hostips que lo pasamos de 1439 a 8 mil que van en el team así que acá la diferencia vale muchísimo pero está en el impas tenemos la masacre de texas a 574 pesos pero vale 2600 en estimas y que vayan viendo tenemos mortal komba 12 que vale 1700 y 4000 en steam y dead by daily que vale 179 contra los casi 1700 más impuestos que valen steam para quien no sepa recuerden que cuando toquen el juego si dice jugar con un game pass quiere decir que si tenemos el game pass lo vamos a tener incluido mientras lo paguemos y también tienen que saber que los impuestos en la tienda de microsoft store son los mismos impuestos que en el team entre el 75 y el 80% para argentina fútbol van a ir el club 2023 miren 900 pesos contra 8 mil más impuestos en steam hay un montón de juegos les recomiendo que ustedes den toda una recorrida acá porque hay juegos dlc complementos que uno y otro por ejemplo este dlc de dead cells acá está de 63 pesos contra los 270 más impuestos que vuelven steam así que unos 70 pesos con los impuestos no es nada obviamente tiene que tener el dead cells original dice requiere un juego dice ahí y recuerden revisar siempre donde dice se puede jugar en porque a veces puedo comprar un juego y el juego se puede jugar además de en pc se puede jugar también en en xbox o se puede jugar en la nube entonces yo le voy a estar con un poquito de eso bueno acá tenemos celeste que está a unos 200 contra 225 que está en steam así que están más o menos parejitos en ese caso pero van a ver que tenemos muchos muchos juegos y les recomendaría que de varios de ellos se fijen qué precio si es o porque están en oferta o porque realmente están baratos y todo esto me resonó y me lo averigüe por un caso muy sonado y es el de norman sky no es que vale 429 pesos acá mientras que en este mes también 900 impuestos así que estamos hablando de que vale un tercio o un cuarto de lo que vale en steam y es un juegazo norman skype así que en este caso les recomiendo utiliza acá porque miren se puede jugar en el web 1 el web 1 xs series xs y en pc así que bienvenido sea juega solo por no jugar multiplataforma esto es lo que les decía es copiado de mí el juego en la nube tienen que tener el game para su ultimate y tienen que tener un control de esto para poder jugar pero se puede jugar en la nube lo cual está en uno porque podemos jugar con nuestro celular así que eso es mucho muy divertido un solo ejemplo que les va a mostrar es un juego de microsoft los ellos empires que se fueron mucho muy caros en la tienda el team bueno la tienda están regalados este paquete de 559 pesos incluyen los tres ellos empires definitiva edition que en steam nos andrían no se va a hablar de unos 15 mil 16 mil pesos más impuestos bueno acá por 600 pesos los tenemos y bueno quien no ha jugado creo para niños para el clásico de los clásicos de estrategia así que amigos los alientos que se bajen en el store de iphone busquen los juegos antes de comprarlo en steam porque puede ir pero encuentran mucho más barato acá así que nada yo soy erudur espero que te haya servido esta data si te sirve por favor dejame un like una suba si seguimos creciendo te mando un abrazo grande yo soy erudur adios y